Después que amaneció Más nadie sabe de ella Creo que fue solo un sueño que te tuve Y ahora que me despierto Recuerdo que no sé ni dónde estás Tal vez no me acuerde de ti Tal vez se me olvide tu nombre Tal vez no me acuerde de ti Tal vez se me olvide tu nombre Te acuerde de ti Mañana no me llames Que ya yo no estoy pa' lío, tú sabes Ya yo encerré el corazón y pa' colmo bote la llave Ya no te acuerdas las cartas que escribiste Toda esa mierda Me vendiste mentiriste, compré toda la tienda La noche que te bote la botella de Moe Ya no me duele, sé que eres capaz de más Y me salves como te explico Por ti por poco no termino el disco Como Ismael, quítate de la vía Perico que ahí viene el tren Y mejor que tú ahí en fila más de cien Y con los billetes cien que tengo ya tengo un aren Muchas joderas, muchos parias, estamos bien Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Nada fue real, pero ni vuelta atrás Traté de desearte lo bueno, pero sé que te va a ir mal Tú eres pura mentira, así te pasan los días Que tú dices que me querías, esos son porquerías Uno nuevo cada día cuando te me despedía Lo malo es que no sabía, yo también estaba al día ¿Quién diría? No me montes esa psicología Después que amaneció, más nadie sabe de ella Creo que fue solo un sueño que te tuve Y ahora que me despierto, recuerdo que no sé ni dónde estás Tal vez no me acuerde de ti Tal vez se me olvide tu nombre Tal vez no me acuerde de ti Tal vez se me olvide tu nombre Y la muerte de ti Yo hago El grande Dile Denny Way High quality music Yo hago esa con el Espíritu Santo Que todo lo puede Yo hago esa con el Espíritu Santo 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 Gracias.